Como la bandera, mi patria es un rinconcito Y como bien decía Fito, vamos a arrancar este Uruguay Nomás saludando a Esteban, dándole la bienvenida a Ciudad Viva Bienvenido Esteban, buenos días Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Mirá, estamos recontra contentos de estar hablando contigo Vamos a arrancar por el principio porque podríamos hablar de 90 países Pero vamos a preguntarte, ¿qué estás haciendo en Suiza? Claro, a ver, primero qué recibimiento, muchas gracias La verdad que me sobrepasa, y Uruguay no más, por supuesto que Uruguay no más Mi llegada a Suiza no fue muy alegre Nosotros vinimos como refugiados políticos, escapando Primero hacia Argentina y luego hacia acá O sea, estoy radicado hace más de 40 años en Suiza Y eso para responder ya a la primera pregunta Maravilloso ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un polifacético, porque no sabíamos por dónde empezar La verdad que sí, la verdad que sí, hay de todo para llegar a fin de mes No, pero realmente creo que la danza, que yo, somos colegas Porque yo ayer estuve demostrando también mis talentos en la danza aquí en el programa Pero cuando estés por acá también No, incluso en la internet das clases también ¿Hay videos? Sí, he dado clases bastante por suma, varios países efectivamente Sobre todo desde la pandemia Pero los 90 países los quise realmente O sea, es este... Y eso que como siempre digo, yo le tengo miedo al avión O sea, yo vivía en aviones, vivía con miedo Mi vida es una tortura Tu vida es una tortura Y me imagino a nivel de tiempo Porque estás lleno de cosas Detrás tuyo vemos ahí una de tus caricaturas Y es una de las formas Hay dos cosas Y acá tenemos, acá tenemos, a ver, de este lado Que yo estoy al rey Tenemos a Ucdulio, el negro jefe Que hace parte de un libro Que publicamos con Sebastián Cittadini Se llama Asomando por el túnel Con caricaturas mías No me salía la palabra Y del otro lado lo puse acá como para adornar La madre de una seguidora mía Pintó la casa donde nací El edificio donde nací En Luis Alberto Herrera Frente al Monumento a Valle Así que lo tengo acá en casa Tengo a mi Montevideo Qué lindo Bueno, pero ese libro en particular Que tuve el honor de presentar En una feria del libro Con Sebastián Habla de la historia del Uruguay De la historia futbolística De eso que somos De esas, algunas más conocidas Otras menos Bueno, todas conocidas Pero algunas más renombradas Otras menos renombradas Pero gente que ha construido la historia Y es como otra muestra De eso que vos tenés, ¿no? De seguir desarrollando tu arte Pero siempre con una pata en Uruguay Yo me hiper-uruguayé Al llegar acá Tengo una especie de uruguayés Acentuadísima Incluso más que las generaciones Con las que tienen ¿Cuál vine? Digo Padres, tíos Lo mío con Uruguay Es un arraigo total Lo llevo acá Es mi fibra Es mi tejido Y también escribiste poemas Porque ahora que decís Uruguay Me acuerdo de estos poemas Que era cada uno Con una de las letras De la palabra Montevideo También sos poeta Ah, pero qué emoción Que sepas eso Sí, eso los escribí en francés Porque bueno Al vivir acá En Ginebra Las editoriales En las que publiqué Son sobre todo De acá O sea, escribo en francés Eso fue en una revista literaria Que se llamaba Escritura Y cada M Cada letra de Montevideo Tenía una especie de postal Como lo llamé O sea, tenía que ser un poema Con una métrica muy precisa Para que parezca El rectángulo de una postal Y Esteban ¿Es Uruguay nomás Y es Montevideo nomás También? Es Montevideo nomás Porque soy montevideano O sea, es así Pero es Uruguay nomás Y ahí, qué lindo Porque había algunas caricaturas Hay algo que está pasando Que es hermoso Y que también me sobrepasa Que no sé el verbo Que voy a usar más Que en Whatsapp Crearon un grupo Los ídolos míos Los campeones del mundo De Peñarol De Nacional Campeones del Mundialito Un grupo Con mis caricaturas En este momento Yo estoy chateando Con mis ídolos Parece que salieron Del álbum de figuritas Y estoy hablando Y algunos de ellos Aparecieron ahí Está, por ejemplo Ahí está el Tano Está el Indio Está Domínguez Y están todos Reaccionan todos mal A mis caricaturas Me odian Ah, bueno Pero está bien O Praftiti y Pacino Praftiti y Pacino Aparecieron Por dos uruguayos Son hermosas Son hermosas De verdad Son hermosas Tu cariño Paolo Montero Bueno Lo que decía De revalorar Que a veces acá Nos cuesta un poco Más allá de genios De ya en bronce Como Odulio De también Esas otras figuras A veces esa mirada Desde tan lejos Acerca a determinadas cosas ¿Vos sentís un poco Eso también De que el haberte alejado Te dio cercanía Con otras cosas? Yo siento un deber De memoria Porque la memoria Está viva Pero hay que mantenerla viva Y como decís Están los grandes referentes Pero hay otros Y todo el tiempo Hay que estar machacando Con esos otros Que hicieron Y siguen haciendo La historia Yo lo que siento Con esta lejanía Lo mío Con Uruguay Es tan O sea Es complejo Porque me fui A una edad Adolescente Me fui a una edad De donde Después de un cierto tiempo Cuando traté De desexiliarme Como dice Benedetti Como que ya no era De aquí Ni era de allá Yo soy de allá Soy de Montevideo Pero mi vida Está hecha acá Entonces Tengo una especie De Sí Es Es una doble cultura Pero también Es una Ancha y vasta herida Y sí Se entiende Se entiende Yo me voy Por el lado Porque como somos Colegas Me voy por el lado De la danza Por supuesto Porque la salsa Lo tuyo La salsa Te ve bailar salsa La velocidad Que tenés En esas patas No se puede creer Pero Lo emparentás Siempre con el candombe Son parientes Cercanos Digamos que como Perdón Perdón Es un poquito diferido Entonces te corté Como decía Mi gran amigo Dino Gastón Searlo Que vivió acá Y yo fui testigo De casamiento De segundas luxias De él Él decía En una canción Dicen que sí Dicen que no Dicen que es primo Del guaguancó Hablando del candombe O sea Hay una parentela Entre lo afro uruguayo Y lo afro cubano Efectivamente Y a mí me tocó Me pegó por ahí Me hubiera podido pegar Por el tango Porque justo Tengo Yo les voy a mostrar esto Miren Esto sí que es histórico A ver si lo ven bien A ver Dónde está la cámara Acá ¿No? Del otro lado Ahí Ahí Este objeto ¿Por qué me hubiera podido ir por el tango? Porque este objeto Perteneció a mi tío bisabuelo Francisco Canaro Ah Esto Y lo tengo yo Entonces él Él se ve que ponía Una vela Y sus sobrinas Preferidas De allá San José Ponían mondadientes Herejes Ah Pero esto lo tengo Lo tengo acá Lo tengo en casa Pero en vez de agarrar para el tango Me fui para Para el mundo de la salsa Y de lo afro cubano Y es bien Es bien recibido En esos 90 países Que has estado ¿Cómo ¿Cómo reaccionan Al candombe? Bueno El candombe yo trato O sea Ellos me Me contratan por la salsa Una vez que estoy allá Ya Ahí yo Como que me infiltro Infiltro el candombe Hablándole del candombe Mostrándole ciertas cosas Hablando El chico repica El piano La historia El medio mundo Bla, bla, bla Y ellos lo reciben Primero con asombro Porque no En el exterior Y sobre todo Lejos No se vincula Tanto al Uruguay Con los tambores Y la negritud Ah, mirá Sí Es como un aprendizaje También Y además de ese aprendizaje El ser protagonista De los De los torneos Internacionales De los campeonatos Internacionales Implica eso, ¿no? Competencia Valoración De lo aprendido Pero también Un encuentro Eso de estar En el mundo Como vos decís Tener dos nacionalidades O dos lugares En el mundo Pero también sentir Que el mundo Es uno solo, ¿no? Porque esto Me estás hablando Absolutamente Y nunca tan bien dicho Después de haber uno viajado Eso de que en todos lados O todas las horas Se cuecen habas Y uno va por el mundo Recónditos lugares De los cinco continentes Y oye lo mismo Porque nosotros somos esto Nosotros somos los otros Y lo oíste Tres meses antes A once mil kilómetros O sea, hay una universalidad Y eso te da Obligatoriamente Una abertura De mente O digamos Que es lo ideal Que así sea Y a mí me abrió Completamente Las cosas Uno tiene que vivirlas No es lo mismo Cuando te la cuentan Y hoy por hoy ¿Cuál es tu relación Acá con Uruguay En el sentido de Más allá de tenerlo presente En todas esas actividades Venís seguido Seguís teniendo amigos Claro Estuve un largo periodo Por el exilio sin ir Después tuve 13 años Y ahora estoy volviendo Cada 3, 4 años Pero voy a A espaciar menos Esos regresos Porque estuve el año pasado Voy a volver ahora En febrero Donde se va a organizar En Argentina Quizá O capaz que en Uruguay Hay que ver Un campeonato del mundo Yo soy director Para América Latina De la WDF Que es la World Artistic Dance Federation Y con eso Siempre vinculado Al terruño Ojalá se pueda hacer En Uruguay Pero voy a Uruguay Seguro Voy a estar con el grupo De nostálgicos De fútbol Que ayudan A los jugadores profesionales Que no siempre es fácil Y sí Mi vínculo Con Uruguay O sea Es total 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 Y en lo personal También Voy a tratar de ir Cada año O cada dos años Creo que de las veces Que hemos gritado Uruguay no más Es el más orgullosamente Uruguayo Que hemos visitado Uruguay Así que Antes que vos lo despidas Perdón Yo te voy a Poner Te tomo la palabra Que cuando vengas En febrero Para el campeonato mundial Tú vas a venir A medirte aquí Al piso Con Fito Dali En una competencia Cuerpo a cuerpo Pero me mandan a la guerra Me mandan a la guerra Yo después Voy a perder Como en la guerra Ya después Lo mío va a quedar O sea No llego ni al 15 del mes Como decía Quino Llega el 16 del mes Y me manda el sueldo al corte O sea No, no, no Ahí voy a perder Pero igual te vamos a esperar Igual te vamos a esperar Y nos vamos a divertir Bailando juntos Muchísimas gracias Te mandamos un abrazo gigantesco Uruguay no más Uruguay no más Uruguay no más Qué divino Qué hermosura Señoras y señores Chau Chau Claras y señores